¿Qué es un maker? Para mí un maker sería una persona que cuando tiene esa inquietud o ese pensamiento, lucha y al final consigue llegar a materializar esa idea. Una celebración a la creación, a la creatividad, a la gente que hace cosas. El maker acaba generando soluciones propias, acaba generando prototipos en el que la tecnología constituye o bien la parte principal o bien representa un instrumento fundamental para innovar sobre los modelos con los que venía usualmente trabajando. Un maker se definiría como yo me lo guiso y yo me lo como.